Hace tiempo hice un vídeo sobre la ley de reservistas de especial disponibilidad y en qué consistía. También en ese vídeo explicaba la letra pequeña de esa ley y cuáles eran las trampas que el Ministerio de Defensa había puesto dentro de la misma propia ley a modo de bomba de relojería. Para que me entendáis, la propia ley está hecha de tal manera que ella misma se defendería en caso de que los reservistas de especial disponibilidad llegaran a ser un número demasiado elevado y digamos que ya tiene su propio mecanismo de regulación para, llegado el momento de ser necesario, poder cribar este número de reservistas y por ende bajar el costo que sería para los presupuestos del Estado el tener este gran número de ex soldados cobrando en sus casas una compensación por disponibilidad. También tuve que subir un vídeo respondiendo a los manginas y a los lameculas que decían, se quejaban del vídeo, decían que era un alarmista, que el que hubiera querido ser profesional que hubiera estudiado, etcétera, etcétera. Las típicas memeses que se dicen siempre que un soldado intenta reclamar un mínimo de mejora. El caso es que estos vídeos los subí hace ya casi un año y medio, casi dos años cuando todavía no se habían dado ya reservistas de especial disponibilidad o sea, todavía no se había dado el caso de que ningún soldado profesional llegara a la edad de 45. Recién, hace un par de años, es que esto ya viene ocurriendo, que aquellos soldados que entraron con 28 años con un máximo de 28 años, ahora están llegando a los 45 años de edad y por ello se tienen que ir fuera de las Fuerzas Armadas con la posibilidad de pedir esta compensación. Voy a dejaros enlaces a estos dos vídeos para que veáis qué fue lo que yo dije en aquel momento cómo muchas de las cosas que yo dije en aquel momento cuando todavía no se habían dado los casos se están dando ahora y todavía no habían aparecido asociaciones reclamando estas mejoras todavía no había asociaciones de soldados o estaban recién empezando, etcétera, etcétera. En el vídeo de hoy no voy a volver a profundizar sobre la ley de los reservistas sino vamos a hablar directamente de la situación de estos compañeros, como la mía misma que llegados los 45 años son invitados a abandonar su puesto de trabajo. Y cuál es la situación en la que nos encontramos o cómo nos sentimos. Este vídeo va a ir más orientado hacia las personas, hacia las personas que están detrás de las cifras, detrás de los números y que principalmente no se tienen en cuenta estas personas. Se nos tratan directamente, se está tratando el tema como si fueran datos macroeconómicos, como si fueran simples números en una tabla, como si fuera una cifra. Y de esto es de lo que quiero hablaros hoy, de lo que se siente al ser un soldado profesional llegar a una determinada edad en la que estás en plenas facultades para ejercer tu trabajo. Un trabajo que todo el mundo que lo vive sabe que es pura y meramente vocacional, que aquí no se entra ni por el dinero, ni por la situación laboral, ni por las comodidades, ni por los lujos que se obtienen. O sea, el que haya sido soldado o el que haya convivido con un soldado sabe que para querer ser militar en este país, hay que quererlo de verdad, hay que desearlo. Casi todos los chavales que entran suelen durar dos, cuatro años. Muy pocos llegan a superar o a firmar el contrato de larga duración porque por el camino se van dando cuenta de que esto no es lo suyo o encuentran cosas mejores para realizarse personalmente o directamente entran como una fase, como para conseguir un objetivo para otro estado, para entrar en la Guardia Civil, para la Policía Nacional, para opositar mientras están en las Fuerzas Armadas, están cobrando, tienen un horario bastante flexible, bastante cómodo para poder estudiar por las tardes, opositar para cosas mejores, pero hay un gran número de chavales que ingresan en las Fuerzas Armadas con el deseo y con la vocación de ser soldados, de ser militares, porque han mamado desde pequeños lo que es la vida militar, porque tienen familiares militares o directamente les gusta, son fans de lo militar y de todo el mundo que rodea al soldado. Me voy a dirigir directamente a los políticos, a la clase política. Señora Robles, usted es una inútil, se lo digo directamente. Usted, yo podría entender, o mejor dicho, entiendo su situación, porque usted no tiene nada que ver con las Fuerzas Armadas, usted es una completa ignorante de lo que es el mundo militar, de lo que es la militaria, y se basa en los asesores que usted tiene, que son oficiales en su totalidad, y que por supuesto los oficiales nunca van a mirar por la tropa. O sea, la oficialidad que hay hoy en día, tienen que pasar muchos años hasta que las nuevas generaciones de oficiales que están ahora mismo subiendo, tenientes, capitanes, algún comandante, que sí que ya vienen con una mentalidad renovadora, lleguen a cargos importantes donde ya tengan un peso, su opinión tenga un peso. Por el momento, la alta oficialidad del Estado Mayor, por así decirlo, que son los que asesoran a los ministros de Defensa y al Congreso, etc., etc., tenemos que entender que pertenecen a la old right, a la vieja escuela, que ellos están acostumbrados a tratar a la tropa como material fungible. Ellos sí se adaptaron al ejército profesional, entienden de que hay que tener una tropa profesionalizada, eficaz, eficaz, todo el panfleto, toda la publicidad. Pero realmente ellos no ven a los soldados como miembros de las Fuerzas Armadas, no los ven como ven a un suboficial. Ellos ven a los soldados como eso, como material fungible, como chavales que vienen, están un tiempo, hacen unas funciones determinadas y cuando ya les hemos sacado todo el jugo, cuando ya han dado todo lo que podían dar de sí, o creen ellos que ya les han podido sacar todo el jugo, directamente los quitan, los mandan a la puta calle y meten a otros. Y lo peor de todo es que, aunque sepamos que esto ocurre con el Estado Mayor, con el alto mando, que ocurre también con los políticos, que actúan exactamente igual, que les importa una puta mierda el pueblo, o la sociedad, ya es indignante. Usted, señora Robles, usted es una inútil funcional. Y le voy a decir por qué. No es culpa suya realmente, o sea, usted solo es una más de todos los ministros de defensa que han pasado por su misma cartera, el único que, a mi parecer, hizo algo por las Fuerzas Armadas, y sobre todo por la tropa, por los que son los soldados, fue el ministro Bono. De Bono para acá todos han sido una retahíla de inútiles funcionales, uno detrás de otro, de enanos mentales. Incluso hemos tenido ministros que han sido unos verdaderos delincuentes, unos corruptos, como puede ser el caso de... No voy a decir nombres para evitar posibles represarias por esta caterva de miserables, pero sí que hay pruebas de que uno, ministro, que estuvo en la cartera no hace mucho, montaba empresas de seguridad privada que se nutrían a su vez de militares que finalizaban su compromiso, que terminaban, o sea, con 45 años. Este tío los recoge en sus empresas de seguridad y asimismo esas empresas de seguridad eran licenciadas o eran, digamos, ofertadas para cubrir plazas en el Ministerio de Defensa. Me explico. Celadores, vigilantes, seguridad privada, en instalaciones militares, en edificios ministeriales, que antiguamente su seguridad recaía única y exclusivamente en guarniciones militares, ahora esta seguridad, cuando no la lleva la Guardia Civil, la llevan empresas de seguridad privada. Empresas de seguridad privada que pertenecían o en cuya junta directiva estaba este personaje, esta persona, que a su vez las licitaba. Con que miréis un poquito en Google, sabéis de quién me estoy refiriendo. Pues usted, señora Robles, usted ahora tiene la responsabilidad de conseguir una mejora o de dar una solución a los españoles, no a ese número, no a los soldados, a los españoles que le han puesto a usted ahí donde está. Porque usted está ahí, o mejor dicho, realmente a usted no le ha puesto nadie ahí, le ha puesto el presidente de gobierno, al que tampoco nadie lo ha puesto ahí, por esta gran política electoral que tiene este maravilloso país, ha conseguido llegar al gobierno y le ha nombrado a usted, porque a usted no le eligió nadie para ese cargo, le eligió el actual presidente de gobierno. Eso sería una de las principales cosas que yo cambiaría si yo algún día llegara presidente de gobierno, lo primero que cambiaría es la ley electoral, cómo se consiguen los escaños en el Congreso y luego que hubieran listas cerradas en las que hubiera por lo menos 4 o 5 candidatos para cada ministerio y que la gente pudiera votar a su ministro de defensa, a su ministro de educación, a su ministro de cultura, etcétera, etcétera. Ahí sí que veríamos quién está capacitado para qué cargo. Volviendo al tema que nos interesa, usted es una más, es un diente más del gran engranaje que tritura a los soldados, a esas personas que son seres humanos, cosa que ustedes ignoran constantemente o pretenden ignorar. Desde que ha llegado usted, lléguenos y dice, vamos a mejorar la situación de los militares. Vamos a poner guarderías. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Guarderías. O sea, vale. Hay muchas familias monoparentales dentro de las Fuerzas Amadas que muchas veces no tienen con quien dejar a los niños y es, vale. Una guardia de 24 horas podría venir muy bien. Siempre y cuando estas guarderías también llegan a la tropa y no pase como ocurre siempre, que se quedan solo para el personal permanente. Vamos a poner Wi-Fi. Vale, muy bien. ¿Me quiere usted decir en qué cojones soluciona usted el tema del personal militar con Wi-Fi? Lo que pasa es que mucha gente ignora que el Wi-Fi se refiere a usted a las academias militares. Para que los suboficiales y los oficiales puedan seguir los planes de estudio. Pero es que en los cuarteles ya hay intranet. Está capado. No hay acceso a... A lo mejor se refiere a eso. Que va a poner un Wi-Fi abierto para que la gente pueda entrar libremente en cualquier página web porque las páginas de intranet están completamente capadas. O sea, los ordenadores de las Fuerzas Armadas tienen los servidores capados. Casi no se puede entrar en una página. En el marca y poco más. Que es para los que la utilizan los que tienen acceso a los ordenadores. Pero es que hoy en día casi todos los soldados tienen 4G. O tienen datos en sus móviles. ¿Qué cursos va a dar usted a la tropa con Wi-Fi? Online. O sea, es un despropósito todo. Yo no sé si ustedes lo hacen a drede o quién cojones les asesora a ustedes. Es todo un puto despropósito. O sea, no tienen ustedes... Ahora dice usted que va... Ayer mismo salió la noticia. Vamos a dar convalidaciones y acreditaciones al personal militar que abandona las Fuerzas Armadas constancia de sus funciones. ¡Mierda! ¡Puta mierda! Si ustedes no llegan a un acuerdo con el Ministerio de Industria y el Ministerio de Educación para convalidar temas, trabajos, para que realmente las funciones que desempeña un soldado en los acuartelamientos tenga una correspondencia en la vida civil, todo lo que ustedes van a dar es papel mojado. Yo ya tengo ese papel. A mí me lo dieron cuando yo fui vite en el año 92 y yo me fui de Infantería Marina la primera vez en el 92 porque luego volví a entrar en el 2005. Pero la primera vez que me fui yo ya pedí en el de tal una constancia de funciones y a mí me dieron un papel en los que ponía con el membrete, con todo el soldado de Infantería de Marina fulanito de tal, tal, tal ha realizado funciones de seguridad y defensa en instalaciones etcétera, etcétera. Ha trabajado con el armamento CEDME modelo C, LC, L, asimismo con la pistola la Star, la gran lanzamiento de granada P40 Calderón, una ametralladora MG43, etcétera, 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 etcétera. Y ha mantenido en todo momento una conducta excelente en el desempeño de sus funciones. Firmado, capitán, crespo, tatá. ¿Para qué sirve eso? Bueno, sí, a mí me sirvió para cuando me fui de aquí entré de seguridad privada y enseñarlo. Mira, me he portado bien. Pero ya está. No, eso no me sirvió a mí como titulación, no me sirvió a mí como acreditación de nada. Dígame usted, en la vida civil que corresponde que un chaval haga 200 saltos paracaidistas. Eso lo convalida como monitor deportivo, como instructor de paracaidismo. No convalidan ustedes nada. No convalidan los títulos de embarcaciones. No convalidan ustedes solo el carné de camión y porque uno se examina también en la calle. O sea, porque el examen, los profesores de transporte, los que hacen el examen en las Fuerzas Armadas, tienen la titulación de profesor de autoescuela y por eso se pueden, o sea, no sé muy bien cómo funciona pero sé que el carné de conductor de camiones sí que se puede convalidar con el civil. El único. Ni las titulaciones de buceador elemental, de buceador de combate, artificiero. ¿Qué le van a dar a la gente? Un papelito que ponga fulanito de tal en 14 años ha hecho 7.800 guardias de 24 horas y no se le ha escapado un tiro en ninguna. Puto papel mojado hasta que no haya una convalidación real con titulaciones civiles en la que un militar pueda alegar que tiene un grado medio, un grado superior porque luego dicen ustedes, ustedes y los otros gilipollas que dicen no, bueno, el que quiere que se prepare, si tú quieres un título de grado medio, sácatelo por la calle porque es que mucha gente a mí me preguntan los chavales cuando vienen a ver mis vídeos que si en las Fuerzas Armadas se pueden sacar un grado superior, un grado medio y digo, sí, claro, cuando termines tu jornada laboral, si no tienes guardia y te puedes ir a tu casa, te vas a tu casa y te matriculas en un instituto por la tarde porque es la única manera que vas a conseguir una titulación en las Fuerzas Armadas a menos de que seas oficial o suboficial, que entonces si durante el curso de oficiales y de suboficiales en el de suboficiales te dan un grado superior cuando terminas el curso porque al mismo tiempo que haces los años del curso CAE de suboficial al mismo tiempo que estás haciendo asignaturas militares estás haciendo un módulo de grado superior de administración en Infantería de Marines Administración o Auxiliar de Administración y en Aire y en Tierra creo que también en Oficiales son Ingenierías en la Armada es una Ingeniería Mecánica en Tierra también en el Ejército del Aire creo que es otra Ingeniería luego en el Ejército del Aire son superdotados ya esa gente son el máximo porque no solo se sacan dos carreras la Militaria y una Ingeniería sino que aparte se sacan una carrera de Piloto la carrera de Vuelo o sea, se sacan tres carreras en cinco años habría que ver porque claro esto lo pueden hacer porque hay acuerdos entre las Universidades y las Academias Militares cada Academia Militar tiene un acuerdo con la Universidad donde está alojada esta Academia sea Ferrol sea San Javier o sea Cádiz el caso es que habría que ver qué tipo de de educación o de Ingeniería se sacan esta gente en las Academias yo no digo que sea mejor o peor hombre, viendo viendo los Masters y las Tesis y las Mierdas que se sacan los Políticos en las Universidades pues ya exigirle a un oficial o a un chaval que esté en una Academia que se saque tres carreras al mismo tiempo y que las apruebe todas ya vamos a ver eso sería un buen tema ver qué nivel de Ingeniería saca un oficial y qué nivel de Asistencia a la Dirección de Empresa saca si es exactamente igual un chaval que se matricula en la calle que un chaval que se lo saca a través de las Fuerzas Armadas yo no estoy criticando que esto se haga es más lo veo hasta sensato por lo menos que tengan una compensación pero que a la tropa se le ningunee porque ninguneáis a la tropa preguntarle a cualquier suboficial quién lleva realmente una compañía quién lleva una unidad lo primero que os van a decir es que el capitán de la compañía es el que la manda el que decide los que trabajan con los chavales los que están bregados suelen ser suboficiales suelen ser los que tienen el contacto directo los suboficiales suelen ser más bien administradores reciben las órdenes de los oficiales que suele ser un teniente el capitán y se encargan de llevar a cabo estas estas órdenes los que realmente llevan el día a día de una compañía son los cabos primeros los cabos y los soldados son los que se encargan de realizar las funciones que se les encomiendan y un cabo primero ustedes tratan a los cabos primeros como suboficiales de reemplazo como suboficiales fungibles porque un cabo primero no es más que un soldado con muchos años de experiencia y que ha pasado tres oposiciones no una tres los suboficiales ascienden por antigüedad por tiempo cuando les toca los ascienden creo que hacen un curso solamente que no es una oposición es un curso cuando ascienden a brigada porque ya tienen que tener en cuenta un tema de administración y tal bueno hacen un curso muchas veces son cursos hasta online se los hacen por ordenador los oficiales también hacen un curso cuando van a ascender a comandante creo recordar pero ya está todos son ascensos por tiempo en embargo en la tropa ascienden por oposiciones constantes y son cursos de seis meses en el caso de los cabos y nueve meses en el caso de los cabos primero cursos presenciales los que tienen que superar las pruebas y si no superan no ascienden ¿ok? un soldado si no pasa el curso de cabo se queda de soldado toda su puta vida y tiene tres oportunidades solo si a la tercera no asciende a cabo ya no puede presentarse y si los cabos a cabos primero y aun así los cabos primero son los que llevan todo el peso del trabajo real de las compañías porque son los que están con los chavales moviendo el tema los cabos primeros son los que llevan los pañoles los cabos primero son los que llevan los almacenes los cabos primeros llevan las oficinas pues hacen el puto trabajo constantemente y cuando llega el momento los tiráis a la calle porque no estamos hablando de soldados o sea con 45 años son muy pocos los soldados que tiráis a la calle yo y algún caso más o sea con 45 años casi todos los que vais a tirar a la calle son cabos cabos segundos cabos primeros gente que ya tiene su vida hecha que tienen hijos muchos de ellos que viven fuera de su de su de su comunidad porque mucha gente lo que no sabe es que cada 6 años te publican la vacante en tierra y en aire es más fácil que permanezcan en un acuartelamiento toda su carrera militar pero en la armada cada 6 años te están publicando la vacante y si no hay vacante en tu acuartelamiento tienes que pedirla en otro si tú eres de Cartagena o estás destino en Cartagena y te piden y no salen plazas en Cartagena o en la Fugne o en la escuela o en el Tercio tienes que pedir Madrid Ferrol Canarias y si no te salen y esas plazas tú compites con otra gente que también está pidiendo esa misma plaza y si te quedas fuera pasas a una cosa que se llama Escapac Escapac es como un limbo que hay en las fuerzas armadas para la gente que no tiene destino en el que te pueden mandar forzoso a cualquier lado donde hagas falta te pueden mandar forzoso a Cádiz te pueden mandar forzoso a Rota te pueden mandar eso en la armada tanto para infantería marina como para marinería y estáis exigiéndole a esos chavales que durante 20 años 25 años están viviendo en precariedad con un sueldo de mierda porque mil euros es un sueldo de mierda y mucha gente se da de hostia yo he tenido que escuchar como nos han dicho que tenemos que estar agradecidos de estar cobrando mil euros porque las chavalas de Zara cobran mucho menos sí, pero es que yo todavía no he visto ninguna chavala de Zara que se rompa las piernas por hacer un farro o que la vuelen con una granada de fragmentación con un misil con una granada en una garita de hormigón protegiendo una zona en Israel cuando una chavala de Zara se le diga te vas mañana seis meses a Líbano o a Irak de ayuda humanitaria esa es otra puta mentira siempre estáis mandando a la gente a ayudas humanitarias no es que no más mentira mandáis a la gente a zonas de conflicto zonas de guerra donde hay intercambio de tiros donde hay un peligro real para la seguridad donde ha habido muertos y lo estáis encapando siempre como accidentes cuando hay un accidente de verdad que es por material defectuoso de las fuerzas armadas por material caducado lo tapáis y lo ponéis como error humano para pagar menos compensación y para quitar sus responsabilidades el que hoy se llena la boca como ex-Gemá el Podemita preguntarle que le dijo a las viudas de los que perdieron la vida a los zapadores que les detonaron las minas en el en el pozo de Henares o en no me acuerdo ahora exactamente donde fue preguntarle que fue lo que les dijo a esas viudas ahora se va llenando la puta boca diciendo de que oh que él va a ser Podemos busca la mejora Podemos son unos hijos de la gran p*** y este personaje en especial demostró lo que era cuando tuvo la responsabilidad cuando estaba en el mando cuando él podía haber hecho algo y lo hizo claro que lo hizo y demostró lo que piensa realmente preguntarle a las viudas que fue lo que les dijo sobre las compensaciones señora Zayda usted es una sinvergüenza ahora voy con usted es comandante o sea se suponía que usted venía de la empresa que usted iba a ser que usted sabía como era usted está ahí por víctima por víctima usted denunció a un teniente coronel de acoso sexual posteriormente denunció a todo el estado mayor por acoso laboral porque por haber presentado esa denuncia a usted se le vino encima todo lo típico que pasan en estas empresas en estos negocios en este mundo que hay un compañerismo y unos se tapan a otros ¿está bien? no, no está bien el que la hace la debería pagar pero bueno pero usted lloró y se quejó y apareció en la televisión y apareció en todas partes con la lagrimita que luego maltrataban a su marido usted cuando estaba en la posición se estaba reuniendo con asociaciones de tropa y marinería llenándole los orillos si vamos a hacer esto vamos a hacer lo otro a vosotras en estas las asociaciones que son los que de verdad se están dejando el culo muchos de ellos están siendo amenazados por ustedes y por sus manginas y por sus comepollas para que se estén calladitos para que no levanten tanto la perdiz y dan caramelitos de vez en cuando un caramelito para que mantener a la gente tranquilita y ahora que está usted en el poder que le guste o lo suyo no coge el teléfono antes se reunía con todas las asociaciones ahora parece que son todos unos apestados ahora dicen ustedes que van a entregar el papelito este de las titulaciones las titulaciones no, las acreditaciones porque no estamos hablando de titulaciones estamos hablando de acreditar el trabajo de la gente porque yo me fui el 15 de junio en mi vida laboral mis 14 años de fuerza de militar de infante marina no aparecen en ningún lado que tiene más valor un título que yo me he sacado en Serbia cuando me he ido me he sacado un título en Serbia y ese título está mejor mirado y más valorado que 14 años de mí porque ustedes están tirando a la calle a personas a padres con hijos que están escolarizados que durante 20 años a lo mejor han tenido a su mujer y a sus niños viviendo en Cartagena y ellos se han tenido que ir al cerrol por lo de la publicación de vacantes y han estado pagando alquileres han estado pagando hipotecas aquí alquileres allí con mil euros de mierda mil cuatrocientos en el caso de los Cabos I y viviendo aquí viviendo allí malviviendo porque muchos han tenido que quedarse en alojamientos logísticos alojamientos en hoteles de mierda en casas cuartel para que lo entendáis los que apareció un símil con la guardia civil en cuarzas cuartel pero de tercera categoría la peor casa cuartel es el alojamiento de tropas porque los suboficiales y los oficiales sí que tienen buenos alojamientos pero estamos hablando de tropas de los eventuales luego decís es que el que no el que no se ha preparado pueden salir plazas a papa permanente este año han sido treinta y cinco plazas para ocho mil tíos ha sido una locura y compiten por la misma plaza soldados cabos y cabos primeros y miento los soldados no pueden competir para cabos primeros para permanentes aunque esté tipificado en la convocatoria como que por ser soldado X puntos en la vida real compiten cabos y cabos primeros con suerte se cuela algún cabo pero casi todas las plazas de permanente son para cabos primeros y ahora están metiendo una oposición jodida 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 una oposición con jurídico con constitucional nada que ver aparte del temario militar jurídico me parece muy bien hagan eso al principio saquen una convocatoria real para tropas para los soldados para que entren como cuando se entre en la policía o en la guardia civil y que ya salgan con una convocatoria que ya salgan con una plaza de funcionarios como un suboficial si quieren mejorar yo voy a hacer un video pues esto no lo quiero alargar voy a hacer un video hablando de soluciones reales para la tropa soluciones que cualquier persona con un mínimo de sentimientos y de cerebro ve y ustedes no porque carecen de uno y de lo otro usted señor Asaida usted es de lo peor o sea de los responsables de toda esta situación la peor porque usted porque usted está ahí por pena por dar lástima porque usted no tiene ningún mérito para ser diputado ninguno usted no ha acreditado en nada no está ahí para nada la pusieron ahí porque era una imagen una tonta útil vamos a poner Asaida la comandante acosada y ahora que está ahí que podría ser algo usted misma en una conferencia dijo que es que las fuerzas armadas no están capacitadas para tener militares de 45 años pero sí que tenemos chavales en los españoles con 18 años que podrían estar pegando barrigazos ocupando una plaza en un pañol en un taller de armas en un museo naval en una oficina de reclutamiento las fuerzas armadas no pueden hacerse cargo de personal de 45 años porque no les sale a ustedes de los cojones porque tenemos oficiales y suboficiales que con 50 años están reventados y están ahí y se les busca un agujero luego está el tema de las bajas bajas psicológicas bajas laborales que a un soldado a los 6 meses lo estéis mandando a un tribunal médico en 6 meses si el chaval se ha portado bien que como le tengan un poco de manía a los 35 días ya lo estéis metiendo en un tribunal médico a ver si lo podéis echar a la calle por pérdida de situación psicofísica ¿por qué no sacáis los listados de cuántos suboficiales hay con bajas psicológicas cobrando el 100% de sus nóminas estando en su casa? ¿por qué no revisamos el tema de la reserva? no los reservistas la reserva militar con 55 años ¿cuántos están en su casa? porque eso no es jubilarse eso es estar en la reserva a ver cuánto cuesta el Estado cuántos oficiales y generales están ocupando plazas en museos en centros de apoyo al personal en alojamientos logísticos etcétera etcétera pero los que sobran son los soldados los que trabajan esos son los que sobran ustedes no tienen vergüenza ni la conocen ni la esperan cuando ustedes empiecen a ver en la calle a miles de personas con preparación militar porque yo yo tengo yo ahora soy militar privado digamos que en el mundo de los militares privados es como la brujería hay blanca y negra están los blancos que es mi caso que nos titulamos conseguimos acreditaciones para poder trabajar como protección de personas protección de empresas en el ámbito privado en zonas de conflicto en zonas de alto riesgo y luego están los negros que es como la brujería negra como el vudú que es donde está el dinero de verdad que es lo goloso narcotráfico tráfico de armas protección de de personas que se mueven en este mundillo etcétera 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 ustedes piensan que cuando dejen en la calle a un señor de 45 años físicamente en muy buenas condiciones físicas con altos conocimientos militares de armamento tácticas se va a quedar poniendo hamburguesas en un Burger King para que un chaval de 20 años con granos en las orejas en la frente le hable mal por 450 euros al mes con eso ustedes creen que ese señor va a mantener a su familia que además va a sentir un rencor enorme hacia un estado hacia una sociedad por la que él ha dado su feintuit y su vida y le da la espalda lo tira a la calle como un perro porque estamos no estamos hablando de una compensación estamos hablando de que esta gente se merece algo más se lo han ganado no es que ay si les vamos a dar un trabajo por su cara bonita no por su cara bonita no porque durante 20 años han estado sacrificando su vida por un estado por una nación y por una constitución y para que la gente tenga derecho a ser gilipollas porque no olvidemos que lo que otorga la constitución española es el derecho a los españoles a ser gilipollas y pueden ser gilipollas porque hay un grupo de chavales y chavalas que llegado el momento se van a dejar la vida que es lo único que es valioso que tiene una persona y es irrecuperable todo lo demás es material pero cuando una persona está dispuesta a entregar la vida para que otra persona pueda seguir insultándola y menospreciándola eso no se consigue ni con dinero ni con mierda ya voy a hacer el vídeo en lo que doy unas ciertas pinceladas pero este vídeo era para que para que supieras la indignidad que cometéis tratando a los soldados y me refiero cuando digo soldados todos los no permanentes como basura pensar un poco en esa gente en esas personas cuando sus hijos les empiecen a faltar cosas cuando han sacrificado toda su vida para no tener nada nada ni una titulación ni una acreditación buscan trabajo y tú que has hecho chaval mi vida laboral está vacía antes de entrar en la fuerza armada toda mi vida laboral he trabajado de vigilante jurado he tenido mi propia empresa de reformas un montón de cosas del 2005 hasta acá cero vacío que acredito yo si claro yo ahora toda esta gente cuando se vayan a a países como kenia guinea somalia y acrediten 20 años de experiencia militar claro que ahí van a conseguir trabajo rápido y mucho dinero muchísimo dinero y sin pagar impuestos porque lo que ustedes no saben es que en este mundillo se trabaja con cugras monedas de oro de Sudáfrica o con cuentas bueno lo de las cuentas offshore sí que lo conocéis y que sabéis cómo funciona ya haré un vídeo de cómo se mete uno mercenario y por qué se puede meter uno mercenario ustedes no están creando parados ustedes están creando gente resentida con muchos conocimientos militares y van a ser responsables de lo que pueda ocurrir el día de mañana y muy pronto la situación se os está yendo de las manos y lleváis dos años dando una larga y os va a estallar en la cara bueno ya he dicho lo que quería decir señora Zayda ya sabe lo que opino señora Robles sigue usted con el wifi que a lo mejor le dan una junta directiva en ONO o en Vodafone y ahora que no tengo ya la venda en la boca puedo decir las cosas como las pienso llegado el momento si me reenganchan que todo está por ver me volveré a poner un punto en la boca pero por ahora me coméis los cojones ahora puedes ser profesional en las fuerzas armadas te ofrecemos condiciones profesionales si tienes entre 18 y 25 años ahora puedes hacer carrera militar y aprender una profesión hay más de 100 especialidades distintas serás lo que tú quieras infórmate en el 901 100 200 y 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 Gracias por ver el video.